El día de hoy, una vez más, venimos a Tepito, porque Miss Rose vamos a armar un outfit, vamos a armar un outfit en Tepito. Hemos armado outfits en diferentes lugares, en diferentes tianguis, en otras plazas, en otras tiendas, originales y todo. El día de hoy vamos a armar un outfit barato. El día de hoy traigo 500 pesos mexicanos, que vienen siendo aproximadamente como 25 dólares, más o menos. Entonces el día de hoy, con este dinero, con este billete, vamos a tratar de armar un outfit en el mercado de Tepito. Muchos dicen que es peligroso, yo he venido infinidad de veces, nunca me ha pasado nada. Así que Miss Rose, pues vamos a armar ese outfit. Me encontré con un puesto que vende como Gucci Fake. Mira, honestamente, como yo no consumo esta marca, la verdad es que es una marca cara, hay playeras que te cuestan, la más barata, como 10 mil pesos más o menos, hay de diferentes precios. La verdad, como yo no consumo esta marca, no sabría reconocer bien, bien una original de una fake. Entonces no podría decirles, obviamente estos son piratas, pero no podría decirles con exactitud de, ah, no mames, se parece un buen a la original. O la original tiene esto, la verdad, porque pues no consumo mucho esas marcas. ¿Qué piensas? Parece de norteño, mucho. Sí, ¿no? A ver, pántela. Para que levantes gente. Como de narco, ¿no? Parece. Mira, también hay Gucci como de Mickey Mouse, también hay, creo que esa es una bufanda de Gucci. Me llama la atención esto, o sea, que son como marcas de diseñador, obviamente puedo repetir, son fake. Mira, acá hay Burberry, Louis Vuitton, Gucci, por ahí vi una guay de así. Los precios varían, 200 pesos la gorra Gucci. Ah, mire, como por ejemplo, las bufandas te cuestan 300 pesos, entonces eso no es tan cara, están a buen precio, creo yo. Por si a alguien le gusta el Gucci, digo, no es muy de mi estilo, me dio como curiosidad grabar esto. Mira, esa como cuánto cuesta la blanca. ¿La puedo ver? A ver, una de mi talla. Mira, voy a vestir off wide, güey, güey. Déjale, precio banda, chocé. A ver, a ver, si la llevo. Precio banda. Sí, pruébalela. ¿Crees que me quede, güey? Sí. Hasta que va a quedar grande. ¿Tú ves la quieres o la quieres mágica? No, no sé, está bien esta, ¿no? Se anima. ¿Cuánto? 150. ¿150? No, ah, ciento... Mira, bueno, no. No es original, pero... Es off wide. Es clon, es clon. Traemos clon. Es clon. Clon off wide. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve, barra? Se ve chida. ¡Ay, ajá! ¿Sí se ve chida? ¿Se ve cool? Ve cool a la off wide. O una cita salpicada. Esta me gustó. Esta también está chida. Me gustan como los modelos sencillos. Mira, también esta, supuestamente es de Rural Legion. Esta marca es cara, ¿eh? Carísima, güey. Esta marca es cara. Toda esa marca es cara. ¿A ver, puedo ver esta? Sí, míratela, pruébatela. ¿Pero cuál, cómo se queda? Ah, mira. Ahí está la talla. Ahí está la talla. Ah, pero me gustó más la negra, güey. ¿Puedo ver esa, güey? ¿Qué sale la negra? Mira, esta viene más pequeña, güey. Me queda apretada, güey. ¿Sí? ¿Tienen mis chichis, no? ¿Qué? Pero me gustó más la negra ahí arriba. ¿Este se ve cool? Es cuando quieran 150 para una. 150, sí. Creo que es un buen precio. Mira, esta se me queda, güey. ¿Esta? Mira, esta se ve chida. Quiero esta, pero la de letras blancas. Esta es enormísima. Ah, como de Wakanda. No, pero me late más esa. Pero no hay, este... Con las letras blancas, no hay nada más puro por letras. ¿Y esa es naranja? Ah, naranja y verde nada más igual. Off-Fight Forever. Nos llevamos esta. Esta me gustó. Yo soy fan del color negro porque, según yo, se me veo más delgado. Pero, no, aparte me gusta más. Como que tengo más ropa negra, más para combinar. Así que nos vamos a llevar esta. Me gustó, me gustaba la de letras blancas ahí arriba. Pero, pues, no hay de mi talla, no me queda. Me llevaré la de las letras naranjas. Igual se ve cool. Yo tengo unos tenis para combinar esta, ¿eh? ¿Y esta no te la dio? ¿Esta? Ah, me hizo un tal. No, está chida, pero no, nada más le tengo que gustar. Esta, esta, esta. ¿Cuánto es mi amor? Un día. A ver, un día. Vamos a pagar con el único. 500 pesos. Cambio exacto, nos dio el cambio bien. 350 es lo que nos sobra. Pero vamos a llevar esa playera. Nos va a dar nuestra bolsa. Nuestra bolsa es negra de tianguis, nunca puede faltar. Ah, está bien esa, está chida. Porque la re uso yo para la basura. Va, gracias. Oye, primera compra. Realiza. Mira, el barra es más experto en Rip and Deep. Dice que sí existe ese modelo. Ah, eso está chido, güey. Esta perra. Esta no existe. Y esa no existe, pero esta sí, ¿no? ¿Qué tal está? Esta también es una temporada. Le quitaron. Ah, estas son las de la prepasecu. Estas son las perronas, güey. Pa' perroya, pa' bellaquia, pa' monía, pa' tozo. Él es de la mola. Llegamos a la tienda de Mayor. Miren, llegamos a la tienda de Mayor, pero en Tepito, güey. 1.1. 1.1. Pero tú se llama Mayorón y Menudero. Made in de en Tepito, güey. ¿Ya viste la etiqueta? Se ve chido. Nada, hasta venden de Dior, Prada. No sé qué tanta cosa y tienen gente, ¿eh? A ver, a ver, me dio curiosidad entrar a la tienda. Este video era de ropa, pero ya pasamos a ver tenis porque nos sorprende cada día que vengo o encuentro un lugar nuevo. Entonces, encontramos este, el que desea, se parece a la tienda de Mayor por fuera, que es una tienda muy conocida, venden tenis originales. Y aquí venden, pues, el 1.1 que le llaman muchos. Venden el Grateful Dead en los tres colores, ¿eh? El amarillo, el naranja y el verde. Entonces, de estos tres, el más caro es este, después creo que lo sigue este, y después este es como que el más barato. La neta, ya no sé en cuánto estén porque los precios de los tenis cambian, es como el dólar, a veces suben, a veces bajan, dependiendo del modelo, dependiendo de ciertas circunstancias. Miren, por ejemplo, este es el de La Momia. Este salió de Halloween y supuestamente es una momia. Hasta tiene los toquitos atrás y así. Y está lleno de gente, ¿eh? Hay gente que sí está comprando y así. Miren, aquí está la página, por si alguien la quiere seguir. Si a alguien le interesa, ¿eh? Esta no es una publicidad pagada. Ya que estamos aquí, amigos, hay un video que quiero grabar desde hace mucho tiempo. Desde hace un buen. Y la neta, ya me decidí a grabar todos los videos que tengo guardados con un pesacado. Y aprovechando que estamos armando un outfit con $500 pesos, pues vamos a llevarnos unos tenis. Se sale un poco el precio impuesto. No sé cuál de la renta, el high o el low. El original, pues el high es el más caro, el low es el madorato. A mí me gusta un poco más el low por este detallito de las jeans de Jordan. Pero, como va a ser para el video, yo creo que me va a llevar el high. Entonces nos vamos a llevar el high. Les vamos a mencionar que hay dos versiones. La primera, que es el Prince and Family, dice Miami. Y la segunda versión, que es como que el que salió a la venta al público. Y viene enumerado. En este caso, pues no trae el número. El original viene enumerado. En este caso, pues no trae nada. Igual el low viene enumerado. En este caso, los dos no traen nada. Nada más lo que trae es la leyenda de Miami. Pues vamos a armar. Vamos a medirlo. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si nos quedan. Ahora ya vamos y ya grabamos este video que le traigo ganas. Esto ya lo habíamos grabado en otro video que hasta te arman las cajas y todo. Si quieres la caja la puedes pedir. Ya sea de un Yeezy, de Adidas o de Nike. Que esa es la de Jordan 1. Te dan la caja para topar de tenis. Ya salimos, compramos. Bueno, la neta no los compramos. Nos los regalaron, la neta. Hay que ser honestos. Muchas gracias a estos carnales. No sé qué pensar de esto. Digo, en este canal nunca decimos que compren piratería. Quiero grabar un video, así que pues vamos a grabar un video para otra ocasión con estos tenis. Digo, cada quien gasta su dinero en lo que quiera, ¿no? Si quieren comprar original, cómprenlo. Si quieren comprar pirata, pues evítenlo. Pero si los quieren comprar esta. Este pantalón me gustó, güey. Aparte no tengo muchos negros. Creo que sí los haría seguido. Mira, la batita. Y el destapador. Ah, me va a quitar. ¿Suelas, torno? Va, en corto. Oye, ¿crees que me quede? ¿Crees que me quede? Sí. ¿Sí? Si no me queda, ¿qué pasa? Oye, pero no tienen para medir aquí, ¿verdad? Ah, eso es lo malo de venir a los tex y secuestrar. A ver, la de la cepa, güey. ¿Es así o así? ¿Es así? Bueno, se ve grande. Oye, si no me quedo, ¿lo puedo cambiar? ¿Me está? No menos por este. ¿Se ha probado? Si pasamos por 50 pesos. Por 50 nos pasamos. O sea, nos vamos a llevar este. De vaquito. ¿Sabes, pool, no? Bueno, nos pasamos por 50 baros. Ahorita probamos. Ahorita pedimos esto. Sí, la de la de la de. Listo. Chido. Creo que esto fue rápido, güey, ¿eh? ¿Cuánto es el más caro y cuánto es el más barato? El más caro es ahí. Aquí en el 50. Aquí en el 50. Ok. Eso chido. Ah, ¿sabes a 300? Oye, se ve chido, güey. Lo es de North Face, New Walk. Hi. Entonces, el más caro cuesta 500. Y el más barato... ¿Quién es 50 el más caro? El más barato es 350. El más caro, 550. El más barato, 350 pesos. Ya tenemos nuestro pantalón, nuestra playera. Vamos a ponernoslo para ver qué tal se ve, ¿no? Vamos, amigos. Ok, ya me puse. Creo que mi pantalón se parece al tuyo, güey. Es este, mira. Ya traigo ropa nueva. ¿Cómo nos vemos, barato? Una vacuita. En celo. ¿Una qué? Una vacuita. Mira, mi outfit es básico. Todo de negro. La mayoría del tiempo siempre estoy así. ¿El 1 al 10 de calificación? Especialmente un 9. ¿Un 9? ¿Qué le falta? Creo que... Una cadena bien tumbada. No, pero estoy bien cabezón, güey. Ah, sí, ya. A ver si ya pared todo. Ah, no el túa. Sí, la cadena del día. Mira, aquí te doy una cadena, güey. Bien destapador de chelas. ¿Cómo ves? Pues, bueno, creo que estuvo bien. 150 pesos en esta ropa. Creo que estuvo bien. Fue un buen precio. 350 el pantalón. 150 la playera. La cadena es prestada. Esta no es mía. Nos logramos armar un outfit barato en Tepito. Así que, Miss Rose, aquí dejaremos este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, déjenme su like. Suscríbete al canal. Deja tu comentario si te gustaría ver más videos así. O qué otra cosa te gustaría ver en el canal. Si quieres algo diferente, háznoslo saber aquí abajo en los comentarios. Hasta aquí llegaremos a este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Yo soy Luis G. Soy su perro. Soy el perro. Ey. Así que, pues, bye. Ahora sí vamos a devolver la ropa, güey. Nada, no es cierto. Sí me gustó. Chau. 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 Chau.